En todos lados, abrí tu mente a las novedades informativas. ¡No te importa! El único noticiero mundial, grande, inocuente, increíble, majestuoso. Donde encontrás las noticias que más interesan del mundo. Conducido por un par de... diferentes. En vivo, para todo el mundo, desde Canal 9. ¡No te importa! Bienvenidos a una nueva edición de No te importa. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 48 grados, 3 de... Encantado, bingo. En vivo, el sol siempre está. Eso me puse en el guión, lo quise decir. Bueno, Julio, hasta que arte. Si estás con el auto, te conviene dejarlo, empezar a caminar, hacer ejercicio y te hace bien. Te vas a parecer a Daniel Gómez Rinaldi, con éxito. Autopista de Buenos Aires a Plata, que es la misma autopista que mostramos todos los días. Con la misma imagen todos los días. Está igual que todos los días. Noticias. Empezamos con la primera noticia, entonces. A pocos días de San Valentín pasó un incidente terrible. ¿Qué pasa con el cuello? Sí, sí. Un incidente tremendo en Buenos Aires. Parece que una loca... ¡La loca! Yo no entiendo las locas. Una loca le incendió el auto a su novio porque la había abandonado. Vamos a ver las imágenes, compartámosla. Adelante. Mirá, 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 mirá. Esas son las imágenes exclusivas del auto totalmente incendiado por una señora que parece que estaba re enojada, pero se enteró tipo que le había metido las cuernas, ¿entendés? Se sabe de ella. Claro, entonces dijo, yo le incendio todo. Y bueno, así fue como quedó el auto de su exnovio, el vehículo de Guillermo Blanco, la localidad bonaerense... Perdón, en exclusiva las palabras del auto, sí, escuchamos. Abre el auto. Bueno, parece que yo estaba estacionado y me tiró un poco de... Y parece que tiró así como un fósforo con fuego y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Yo no quería estar así quemado, pero bueno, quedé... ¿Qué le voy a hacer? Se fue. Con las declaraciones del auto pasamos a la noticia. Impresionante. Un plano cerrado mío. Más cerrado. No, no, dije mío. No, ahí... Pará, pará, porque a mí me quedaba algo. ¿Qué te quedaba? El testimonio del dueño del auto. Mira, compartémoslo. A ver. Sí, escuchamos. Es un cortocircuito. Sí. Segundo, puede pensar en milésima de segundo que son los quemacoches. Sí. Y tercero, al ver el par de zapatos puestos abajo de la puerta del conductor a 30 centímetros del auto, después casi se incineraron en un 90% por el calor del auto. O sea que vos te ves con ella o te veías hasta hace poco, entonces. Hasta hace poco la cosa no venía a 100 puntos, uno trata de a veces remar algo que no puede. No le importa a nadie esto, ¿eh? Eh, después, eh, decidí, decidí yo cerrarme de ella, ella me insistía en devolver y, bueno... Mira, paré. ¡Ay, se va a mover! ¡Ay, pará, pará! ¡Ay, por Dios! Me dormí. El testimonio del auto, muy elocuente, muy contento. No estaban 100 puntos, eso nos quedó claro. Claro. ¿Quién es? Más cerrado. Más cerrado. María Marta Sáenz. Sin papada. Noticia número dos. Sin papada, gordo. Ahora se le va a atacar el rato. El día al revés. Esta noticia proviene de Nueva York, más precisamente Times Square, Times Square, Times Square. Hola. Donde un día todo cambió y la gente comenzó a hacer todo... al revés. No me acordás de mí, ¿qué idea? Un grupo de personas hacen sus actividades cotidianas y caminan en la famosa plaza, con la única diferencia de que todo lo hacen al revés. Vean cómo las personas, que realmente son unos idiotas, a todos pierden la cabeza tratando de descubrir la razón de este extraño comportamiento. Esta broma es realizada por un grupo de personas cuya única misión es divertirse y sorprender a los turistas. Testimonios en vivo. Ay, caminaría al revés. Mira qué bien caminado, paré atrás, me pongo la puerta, mira toda la gente haciendo esto, pero tú, digo, tontería. ¡Mire si hay onda!